Hola banda, el día de hoy les traigo el tuto de cómo hacer que un texto se mueva, así que sin más nada que decir les dejo con el tuto. XD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno banda, ahí tienen el tuto, espero les sirva. También quería comentarles que el día de hoy hemos llegado a los 18.100 suscriptores, lo cual les agradezco mucho, de verdad muchas gracias, nunca pensé llegar a tanto. Así que bueno sin más nada que decir ya me voy. Chau.